Tengo que ir cerca de las cajas porque... ¡Ay, la mierda, la concha! ¿Ah, son machitas? ¿What the fuck? Chaito. Me golpeó al personal de la estación. Los sobrevivientes fueron víctimas del guardia. Muchos textos, muchos textos. Ah, loco, no me dejá leer. No ve que estoy leyendo re mal. ¿Y de eso hablá? Nada, nada. Ah, el loco también era el mascarita. Sí, sí. Te golpeaste toda mi skin. Todas te golpeaste. ¿Regresar al abismo o la huelga? Huelga, huelga como en Argentina, papá. Todo el día calle cortada. No se podía laburar como en Argentina, papá. ¿Está viniendo? Ah, la mierda. ¿El que está viniendo? ¿What the fuck? Creo que no pasa acá. Ay, es un zombie, un zombie, boludo. ¿Qué onda? No pasa acá, sí. Sí, sí, sí. No pasa nada. Si nos vamos hasta acá, ya no nos sigue. ¿O sí? No, no. Loco tenía que hablar siempre. No, sube. No, no. Ok, sí, sí, sube. ¿Por qué sigue hablando, flaco? No, la con... Ah, Iwarki, corre, corre. Ah, sos un hijo de puta. Estaba ahí adentro yo, la concha de tu madre. Si el loco paraba media hora. Sí, ni me había dado cuenta. Hijo de puta. Sí, 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 todo vuelve. Todo vuelve, dice. ¿Qué es esto? Vení a agarrarlo, sí, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tablero de computadora. Bueno, estamos haciendo... No sé qué estamos haciendo. Ah, hay un bicho acá. Ay, casi me agarra a mí, boludo. ¡Cagué todo! Gritaste y me cagué todo. Porque se escuchó el viento, se escuchó que se movió una chapa, no sé qué. Me cagué todo. Puta que te parió. Está apagado esto. Me mató. ¿Qué carajo? ¿Qué? Los dedos, boludo. Acá, acá. Necesita la llave del tren de laboratorio. Este es el código. 16 y 87, bueno. Ah, bueno. Cagué todo, boludo. Mío, ¿cuántos hay? Es re difícil. O está el máximo. No, está el normal tras eso. ¡Abrí, abrí! ¡Abrí, boludo! ¿Cómo va a gritar así? Sí, lo tenía atrás mío. Pero ya, no. ¡Joder, me cagué, boludo! Estoy re tranquilo. Voy abriendo puertas y gritaste al audio. Estoy al fondo. ¡Ay, la puta madre, boludo! Mmm, qué olor a po... Ah, sos vos, con razón. Ah, se hacía legación de guampa. Prendido, cortado, prendido, cortado. ¡Ay, boludo! ¿Lo viste que está ahí? Sí, no, no. ¡Hay otro acá! Ah, estoy muerto. Pero ya cuando bajás rápido por acá, vos... ¡WTF! Acabo de ver un bicho o algo rarísimo pasar... Y es el bus. Acá hay un cofre, boludo. No, es gigante, te mampa. No lo pasamos ahora en el periño en pedo. ¿Llave? ¿Qué es esto? De laboratorio, listo. Necesitamos un disco duro. No, nos marimos. ¿No hay algo para esconderse? Yo me salvo, yo me salvo, tranca. ¡Ah, yo me salvo, dice! ¡No, hijo de puta! Yo me salvo, tranca, dice. ¿Se lo hace el bicho? ¿Eso es lo que viste, vos? Hay dibujo en las cinco estatuas. Hay una Aki, una esvástica nazi... ¡Pum, banea! Ay, Marky, ¿te escondiste? Sí, sí, sí. Ay. Ay, boludo, ¿qué carajo es eso? No me ve, no me ve, no me ve, no me ve. ¡No! What the fuck, boludo, es como una mezcla del otro con alguien, boludo. Espera, espera, no se fue todavía, no se fue. ¿Cuál es la arriba del todo? ¿Qué figura tiene? Y como una S, creo. Ah, ok. Esa es la que son, no sé, como dos puntas, como si fuese una palmera. No, esa no. Tres no. Tiene más puntitas. Ah, son... Esa, bueno, esa de tres es la... Es el moño. Hay que ir cerca de las cajas porque... ¡Ay, la mierda, la coja! Ah, ¿son machitas? What the fuck? Chate, te voy a... No, que guardate, quédate en la caja, ¿verdad? No, que no te saca de la caja. No te la acerque mucho. Espera, porque acá hay una caja. ¡Hijo de puta! Vale, que nos falte una figura. ¿Dónde mierda está? La, la... ¡Hijo de puta! Mirá dónde está. La tengo, Mark, y estoy yendo. What the fuck, daba. Re acobachada, boludo. ¿Qué onda? En la caja voy corriendo, me escondo en la caja y vas. No. Jeje. Lo marimos ahora y lo disinstalo, boludo. No puedo más. Trabajando, ¿o? Dale, que se gana. Es la primera vez que vamos a pasarnos un capítulo. ¡Para, para! El Mufeti. ¡Pum! Ah, ya está. Pasamos. What? ¿Eso no lo había visto, blu? No, no estaba, no estaba. Porque yo tampoco. Yo no lo vi al bicho todavía. Yo sí. ¿Cómo no lo había visto? Ah, se lo había visto. Lo había visto. Sí, pero lo pasamos y ni lo había visto. ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Mala bosta! Yo digo que va a ser un ritual, algo va a pasar. Sí, sí. Se le cayó un cacho de piedra nada más en la cabeza. Bueno... ¡Media petón, la verdad! Y bastante cortito. ¿Lograste descifrar el misterioso mecanismo del calendario y el reloj del juicio final? Debe ser la forma fácil de matarlo, por eso es medio pete. Pero, viste que, por ejemplo, la bruja, o sea, la araña, tenía una... tenía el espejo y nunca hicimos eso. Qué sé. Como el otro. El otro estaría bueno hacerlo, pero... ...como ejecutando... Sí. Bueno, el F4 de desintelar... Esperaba más, medio que los finales son medio... eh... que te dejan con ganas de que tendría que haber sido más épico, pero bueno, yo creo que es porque hay dos formas de terminar el juego, entonces yo creo que la más épica debe ser la segunda, que es más difícil. Como en todos los otros mapas, en los primeros dos mapas, también es lo mismo. Tenés una forma más fácil y una forma más difícil de hacerlo, entonces medio petón. Pero bueno, nada.